Buenas a todos, aquí estamos en el Europa Universalis. Veníamos de ganar en el anterior episodio una guerra, no una batalla, una guerra contra Aragón. Lo que nos pone en una textura muy buena. Hemos conquistado Alicante y Navarra ahora es nuestro vasallo. En una guerra que se ha soldado con la vida de mucha gente. Pero está bien, porque nos permite avanzar y obtener ingresos de diferentes sitios por nuestras políticas. Tener vasallos viene bien, nos dan muchos ingresos, así que bienvenidos sean. La próxima guerra sería ya para quitar la granada. Y una vez quita la granada ya deberíamos de centrarnos en América, casi. Un segundo, diez segundos y estoy. Bueno, pues eso, como decía, la cosa va bien. Vamos a darle caña. Acabamos de ganarle a Aragón, que nos odia. Pero bueno, nos estamos quitando fuerza. No se ha saldado una gran victoria aquí, pero intentaremos hacer lo posible. De hecho voy a hacer otro barco grande, para que no esté solamente en la nave principal. Vale, y aquí lo que voy a hacer es enviar a la gente aquí. Lo que quiero hacer es mapa de rotas comerciales. Poder comercial por buques en la flota. A ver, quiero probar una cosa. Todo el mundo aquí. Por cierto, poder administrativo. Para Alicante. Para Alicante. Vale, entonces yo lo que veo es, aunque pareja mentira, a ver qué pasa si hago aquí esto. Dejo solamente a esta gente. La pérdida no es tanta. Vale, y ahora lo que yo creo es que si yo hago así ahora. Y dejo a esta gente aquí. Sí que va a haber beneficio. Pues no. No va a haber beneficio en ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque aún no tenemos el suficiente poder que hay que tener para, pues bueno, para estar a la altura. Bueno, la boda ibérica. Hostia. ¿Qué cojones? Fernando II, conde de Barcelona y rey de Aragón, se casó con la princesa Isabel de Castilla. Bueno, si lo sabemos, este fue un matrimonio de oportunismo político, no un matrimonio por amor. La corte de Aragón necesitaba a Castilla para su expansión mediterránea. E Isabel necesitaba ayuda para ganar la asociación al trono. En ambos reinos se tuvieron que imponer las restricciones, las reticencias de la nobleza ante la unión, siendo fundamental el apoyo aragonés a la causa de Isabel en la guerra civil castellana. Vale, esto es la boda ibérica y esto no permitiría nos casarnos con un talento local y que no pase nada. Y luego está esto, hacer de Aragón un socio menor. Florencia se va a cabrar con nosotros y vamos a tener a 14 regimientos de nobles, que te vas más. Pero Aragón sería un socio menor. Pues la verdad es que no se podría empezar mejor. Ya hemos fusionado las... Pues eso. Unión personal. Ya hemos fusionado las coronas. Y ahora sí que podríamos ir contra Nápoles. Consigue derechos permanentes sobre la área de... ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Vale, pues... Pues... Pues nada. ¡Vamos a... Pues nada. ¡Vamos a... ¡Vamos a... Vale, demasiados pocos rivales, Nápoles, si tiene ejército no gana a full. El último torneo de justas. La edición, sí, está bien, venga, y enemistad con Nápoles. Vale, entonces a ver cómo se queda el tema. La edición. Vale, está bien en guerra contra Francia, madre mía. Vale, tengo que llevarme bien con esta gente. Vale, con Francia entonces no tengo nada que hacer porque se llevan mal con Genova, nuestro aliado. Vale, y nosotros como ahora tenemos cosas en Nápoles, pues hay que ir a Nápoles. Más claro agua. No. 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 Vale. Vale. Nada, dejado el ejército ya, solo hay que centrarse en esto. Vale. Conforme termine la guerra vamos a dar por ellos. O sea, conforme termine la tregua. Mientras tanto, mantenimiento del ejército al mínimo. No. Quizá es momento de confiscar. Bueno, no. Mejor dejar las cosas así. Ah, tenemos de aquí dos mil hombres más. Vale. Vale. Y he visto Aquí sí que hay beneficio O sea que yo creo que Claro Para cubrir el esto El poco comercio que hay Solamente con dos Creo que es lo más óptimo Para Safi Y ya está, es lo único que renta El resto de gente que hay aquí Se juntan y a la reserva Vale, perfecto Ah, ya estoy topocho Vale Mira, se tiene que reducir En el hastío bélico Y lo que tengo que hacer Es preparar la reconquista Tengo que hacer esto, tío Yo prefiero pagar Porque los burgueses tengan Lealtad Yo quiero dedicar al comercio Todo Y con suerte no tengo que pagar Espérate Con suerte no tengo que pagar Espérate Con suerte no tengo que pagar Ningún préstamo Efectivamente Lo he dejado a cero Vale Quiero hacer esto Cuanto antes Y luego En Nápoles Quiero apoyar rebeldes O algo de eso Y luego hay que seguir buscando aliados Hay que mejorar las relaciones con Saboya Y tengo que Hacer esto de preparar la reconquista Tío Pero soldadesca Armada Ejército Mucho lío No De la armada está ya Del ejército Tengo que hacer Nueve unidades Perdón Once unidades Portugal está en deuda Pues voy a pagarla Ahora cuando tal La pago Como un puta máquina que soy Mientras tanto Nada Con ganas de que fallezca Juan segundo Para que mentir Y aprovecharla Para colonas Hostia Portugal Que asco da Ya se ha metido En tema Colonismo Me voy bien Francia y Inglaterra Con embargo Recluso Dere NO Más Que estén Mayo Por V splitting Asco Que una Somo Tú No Arras Pu U Tu Si es que hay que hacer esto ya Tecnología administrativa Pero es que yo creo que Portugal lo ha hecho demasiado rápido Pero bueno, bien por ellos, la verdad Gracias por ver el video La tregua con Marruecos se ha terminado Pues nada, en el siguiente turno Pagamos la deuda de Portugal y ya está Tecnología administrativa 6 Francia, que asco de antigo Da mucho asco ¡Suscríbete al canal! Piratas de Marruecos Ya tengo que perder esta habilidad, tío, sí o sí ¿Al filósofo o al clero? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira mierda, tío! Perder esta habilidad, tío El clero da asco ¿Qué es esto de convocar a la dieta? Convocar a la dieta para crear un plan Tío, voy a hacerlo porque no sé qué coño es Plan de la dieta La propuesta La propuesta es la de la dieta La propuesta es la de la dieta Que sea como claro Favorecer a ella Podría grandes beneficios a largo plazo Hacer amistad con los regales de Nápoles Y que pone construir un tesoro Mejorar relaciones papales Cuando llegue a esto Venga Pues nada Vamos a aceptar la propuesta del clero Y llevarnos bien con el papa Venga Saboya De tener mejores relaciones ¡Mira mierda, tío! Anda, ¿se puede ofrecer alianza con esta gente? Pues esto, mira, lo puedo terminar rápido, con una alianza, ahí está, vale, en Navarra ya no tenemos nada más que hacer, demasiadas relaciones, pues sí, tiene razón, ya se morirá el de Saboya y ya está, hasta el 30 de septiembre no puedo más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, quiero subir la tecnología a esta. Yo lo mantendría así, 5, 4, 6 y ya tendremos mejor rey. Francia, por ejemplo, ¿qué rey tiene? Claro, es que con un buen rey, máquina, vas a todos lados, tío. Muy bien, ahí embargándose Francia e Inglaterra. Alicante ya se considera parte de nuestra. Joder, otra vez hay que invertir en esto. Venga, nacionalista valenciano, tal. Ah, esta es la capacidad de gobierno, vale. Quiero hacer esto de tecnología militar. ¿Qué me dará? Un montón de cosas. Inglaterra se está haciendo fuerte. Epa, yo me tengo que llevar bien con esta gente. Coro el rumor de que la Horda, además, se para para atacar a Nogai en una guerra de agresión. Los Hunos y tal. Horda de oro. Aquí está. Bueno. Me está costando poder diplomático tanta relación. Pero bueno. Mantener diplomático con esta gente. Malestar del Papa. ¿Quién es el Papa? ¿Qué se puede hacer con esto, tío? Cruzada. Para quien ataque a otomanos. Deberíamos entrar en guerra, eh. Aquí no hacemos nada Pero nada de nada Vamos a entrar en guerra, va 0.17 ranada Había un barco haciéndose, ¿no? Sí Vale, vamos a ir reuniendo A la gente A los ejércitos, a las flotas A las flotas Vale, conforme se recupere la flota Atacamos O bueno, podríamos atacar incluso ya Portugal vendría Tomaríamos esto Y incluso entrarían guerra contra Marrocos también Venga, va Uf, tienen barcos, ¿eh? Coño Qué imprudente Pues ya tengo que reparar la flota Vale, venga, vamos a ir Cádiz vuelve y tal A los Marrocos Vale, esto lo partimos Por mar nos pueden ganar Pero por tierra no Cuánto poder tienen las cocas Nada, cuatro cañones Un mierdón Vale Se están separando, ¿eh? Su flota se está separando Este barco, ¿qué hace aquí? Coño Que vaya aquí Vale, ya tenemos a la flota junta Y conforme haya que tal Que salir se sale Vamos a avanzar Hacia Ceuta Y atacaría Tanger Decisión tomada en Granada Vamos a invertir en esto Aunque estemos en guerra Vamos a invertir Impuestos de guerra aplicados Bien, y como vamos ganando No hay ningún problema Que se encargue Portugal de esto Que ya no puedo sacrificar mis barcos Ha ganado Portugal Y se ha llevado barcos Del enemigo Joder, estoy haciendo de Portugal Que ya me sé No hay ningún problema Esto se va a conquistar Y van a salir la gente de aquí Y lo suyo es que estuviese yo Ya está, el próximo mes no va a hacer nada Venga, que se suba Vale, ahora sí que la envío a esta gente aquí Vale Vamos a salir Vale, ya tenemos las flotas aquí Están sin comandantes Aquí las galeras Van mejor Vale Bien Dos barcos capturados Genial Esto quería yo Vamos a Cádiz Antes de que se pierda este barco Espérate Eh Este Este Y ya está Aquí, pero esta Para adelante Que va a caer esta ciudad Y os vais a comer Toda la flota enemiga Dios, que guapo va a estar esto He tomado un poquito Me he tomado un poco la libertad De parar ahí Pero es que quería hacerlo Con tranquilidad Van a recuperar el moral Pero Vamos a entrar en guerra aquí Y vamos a sacar esta cajada Y hacer lo que a mí me gusta Conquistar Simplemente Conquistar simplemente O sea, obtener barcos simplemente Capturándoselo al enemigo Nos tenían dañados O sea, que ¿Qué es esto de carracas? Que son mejores o qué Vale Hemos capturado Otros dos barcos Y vamos a volver a hacer lo mismo Este barco capturado Para afuera Y este otro Para afuera Y ahora el resto Aquí Y esta gente Aquí otra vez A acabar con más gente De su flota Vale Perfecto Esta Batalla Esta guerra Está siendo Victoria Por Por acabar con el enemigo Y lo que hay que saber Es que también se puede entrar Se puede Pactar con Marrocos Con la cual No vamos mal Por la duración de la guerra Aún no admiten nada Pero admitirán Admitirán Vale Espionaje Nos han descubierto Contraespionaje Y dejar de tal Mejoramos las relaciones Con los estados pontificios Hostia Túnez está ahí Atacando Vale Esto aquí La gente va a caer Genial Comercio en Toledo Voy a hacer más galeras Estamos sacando Buenos beneficios Así que Y aquí Nuestra doctrina Esa de conquistar barcos Es la hostia A ver Qué ha pasado Hemos capturado Cuatro enemigos Y no hemos perdido nada Esta Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Han parado en Aurán Vamos a volver Sobre nuestros lados Sobre nuestros pasos Y ahora lo mismo La peña que esté al 30% O así Fuera 30% Y ya está Ahora Aurán Esta gente reparando Esta gente A poco de repararse Vamos a repararlos aquí Para que estén más cerca Esta gente aquí Esta gente que se mueva Aurán Y ya está Aquí lo que vamos a ganar Es muchos barcos Lo cual está de maravilla Ahora Esta nos está Cogiendo un huevo Pero es que No podemos hacer nada Para remediarlo Creo Marina Esto es en el siguiente Tecnología diplomática Al 6 Hostia no Es en el 6 Ah no Si En esto O sea Habrá que darse prisa Vale Estamos teniendo Muchos beneficios De esta guerra Hasta el punto De que incluso Pues joder Me renta No No acabar Con esta gente Esto de la armada Tal Pero no tengo Soldadesca Están queriendo Retomar Esto Vamos a Sobre ellos Está muy guapo Eso De Lo que pasó Vale Isabel Detrás Támara Hemos perdido Todo Esto que teníamos Toda la estabilidad Como no Pero bueno Cosas que pasan Oran nuestra Y vamos a acabar Con esta gente Lo más probable Y con esta otra Y con aquella Otra Bien Vale Conquistamos eso Y ya está Aquí Aquí Esto es lo que hay que hacer Hombre Reventarles Ahí Vale Ahora este No sé yo Si lo voy a ganar No tiene caballos Aquí viene Portugal Además O sea que Se moverá más alquivir O a saber Nosotros Nosotros Nos movemos aquí Sobornos cada vez más aceptados 0,5 En corrupción Pues nada Pelearemos Contra la corrupción No hay ningún problema Esto De impuestos de guerra Sí Por la corrupción De ahora Mira el María Francisca Qué cabrones Eso era mío Capturados Uno Y ya está Ya han perdido su flota Vamos a aprovechar Y sacar tajada Aquí a esta gente Ya lo creo A ver En cuanto al poder comercial Porque pone que en Sevilla No ahí tengo nada Bueno pero en Marrocos Hombre esto lo haría Con Marrocos seguro Una guerra Económica Comercial Hostia Estamos jodidos De De esto Vamos a separarnos Aquí Y enviar a esta gente Aquí Que tenemos que terminar La guerra ya A ver Marruecos Nos vais a dar eso Y Melilla Qué os parece Hostia Y toda esta pasta Vamos a perder prestigio Que ahora mismo No nos interesa La más mínima Bueno Económicamente Les hemos reventado A esta gente Tenemos Melilla Ahora Vale Genial Y ahora Vamos a seguir con la guerra Y acabar con esta gente Escasez de alimentos Ya Marrocos Ya ha dejado de ser Un rival válido Anda mira Se puede incorporar La institución Esta Pagándolo todo Me cago en su puta madre Sin pensarlo Venga Vale Tecnología militar Ya puedo hacer cuarteles Y otra cosa mariposa Venga Lo veo bien Aunque la pasta esa Estaba Genial Pero bueno Hay que evolucionar No Me cago en la puta Me he equivocado Vale Justo Vale Proyección de poder Más 50 De puta madre Ya solo faltaría Túnez Pero yo quiero esto Y no me lo dejan 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 Hay que mentirnos Y nos interesaría otra Porque es que Les hemos dejado En la mierda Pero Túnez porque sigue aquí No sé No sé No merece la pena Meterse de estos ya A ver Que sean mis vasallos Bro No Venga Repariciones de guerra Y toda la pasta Que tengáis Joder Es que no es nada Bueno mira La mayoría La mayoría lo he ganado Con lo otro Así que Coño Un rechazo Hostia 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 A T Que T Es No tengo suficientes rivales. Tengo que hacer alguna. Joder, tengo que terminar la guerra. No tengo suficientes rivales. 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 O sea que... Estos no tienen armada. No tengo suficientes rivales. 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 Yo no tengo suficientes rivales. No tengo suficientes rivales. y ahora ustedes inventar ¿para qué? pues para ayudar a ahora están los pontificios pero bueno, vamos a hacer esto legitimidad, moral mercantilismo esto no lo puedo hacer me cago en la puta me estoy a reducir la inflación pues sí, voy a hacer eso porque me he metido en muchas guerras y muchas cosas, así que nada, sí vamos a sanear cuentas vamos a hacer esto y vamos a hacer esto Compartir mapas Y vender barcos ¿Qué no va? Vale, hay que hacerlo por separado Abre uno con Portugal Embargo Embargo entre Francia e Inglaterra O esto no sé si es de antes El caso es que Aquí tenemos mucho barco Mucho barco que deberíamos de vender La verdad Aunque sea 10 Así que Ahora cuando terminemos De hacer las cosas Vendemos barcos Nos sacamos ahí una buena tajada Ejército fuera Inflación bajando Esto es nada Vaya pedazo de reina tenemos Chaval Así sí Lo que tenemos que hacer es Terminar esto cuanto antes Irnos a conquistar De hecho vamos hacia Sevilla ya Y mi pregunta es ¿Qué vamos a querer hacer? Yo creo que Un par de cocas O tres Y ya está Esto es lo que le vamos a vender A Hanava Por 40 Por 40 Sí Yo creo que un momento De confiscar Que hayan todas las revueltas Que quiera Así vamos a ganar Un pastizal ¿Botín corsario De dónde bro? Ah no No es del botín corsario Es de vender barcos Me costaba construir Un barco De los que hemos vendido 12 Coño Pues no sale rentable Venderlos Hacerlos y venderlos Es como una inversión Vamos a ver A ver a quién se lo podemos vender Cocas Otros dos Vale Nueva tecnología Dejamos de tonterías Ideas nacionales Puesto libre Ideas de Exploración O de expansión Me cago en la puta Comerciantes Colonos Exploración Hombre Exploración Vale Ya podemos reclutar Conquistadores Mientras tanto Vamos a ver Cuántas revueltas Han salido Bueno Solamente esto Está bien Vale Ahora que íbamos A Génova Vamos a venderle barcos A ver si quiere Pues No galeras No Esto por 30 Oh que bueno Sale rentable Vale Vale a ver Hay que ir moviéndose Es que tenemos que vender barcos Mira que bien Van a venir a nosotros Aragón Aragón Que pasa Que no tiene ejército Tío Vaya risa ¿Vaya no? Vamos a lanzar por aquí Ya Esto está genial Hay que intentar Hacer como Francia Meterse en 20.000 guerras Eh Eh El poder militar Quiero estar a la vanguardia del poder militar Vale, ahora hay que hacer colonizadores Para que vayan desde Sevilla o Cádiz A donde toca Hasta la vanguardia del poder Existe un parque Una vez que he hecho Mesina puede rentar, pero está muy lejos, la verdad. No, está muy bien. No, está muy lejos. Francia ya está cogiendo una forma que te cagas. No, está muy lejos. 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 ¿Qué es? Nada, prepararse para la América. No, está muy lejos. 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 A ver, ¿en qué merece la pena apostar? En comercio. Hombre, en Valencia, ¿no? ¿Quién Tarragona? Vale. Vamos a ir pegando un toque ahí a esta gente. Vale, esto está genial, la misión italiana. ¿Qué hay que tener? Napoli es gobernado, tal. Vale. Nápoles está aliada con Francia, tío. Es que qué asco de gente. Sería aprovechar una guerra de Francia y entrar. Es que no se pase un toque. No se pierde la guerra. 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 Sí, es que pierde la guerra. Ahí va. Qué asco de la guerra. Tú. Seguimos ganando muy poco por las rutas comerciales. Vale, entonces, visto lo visto. Uy, Portugal está con problemas. Gracias. 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 Enrique. Estoy cuarto en grandes potencias. Sí. Gracias. 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 Vamos a meterle caña. Que tenemos una buena reina. Vamos a atacar a esta gente. 28 de tradición. Muy bien. Esto hay que arreglarlo, tío. De hecho, igual. Me da un poco de miedo a Portugal, pero... Uf. Ixi. Por poco. A ver, ¿cuántas barcas me sobran? Más de seis. Más de seis. Vale, esta gente sí que acepta esto. Ofrecen... Ofrecen... Ofrecen compartir con conocimientos. A ver, le puedo vender barcos al papa también. No. Vale, pero Genova sí que está interesada, la verdad. Bueno, voy a enviarle estos a... Portugal. Coño, yo que iba a atacar a esta gente y estoy perdiendo a Soladesca. Soy su normal. Vale, María. Va a ser mía dentro de poco. Vamos a pasar de... ¿Cuánto de tradición a cuánto? De 29,6 a... No mucho. Ah, hombre, sin líder y todo. Joder, qué cracks. No mucho. Hambre sin líder y todo. No, a esta gente le tengo que declarar la guerra a la fuerza. El problema, que vendría Francia. Así que estábamos jodidos. Lo que tenemos que hacer es ir a América, tío. Es lo que tenemos que ver. Yeah, no llaman. No, en esa gente le tengo que hablar del otro, no? Es un sonido. No yo quiero decir. Es un sonido. No, es un sonido de la niña. Es un sonido. No, es ese sonido. No, es un sonido de esta gente. Vale. Vale. El resto en reserva. Y el resto aquí en reserva no, porque hay que ir a Valencia ahora dentro de nada. ¿Quién es el consorte? Vale. Estoy fuerte, pero es que Francia está mucho más. Es increíble como enseguida se pone tochísima. Alianza militar entre Francia y Lorena. Gracias. 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 podamos hacer colonos nada ya es cuestión de hacer el poder diplomático 50 cerca de los 50 para uno y 50 para otro joder en cuarentena el puerto y ya está cuesta lo que cueste tío no quiero más líos he estado en marruecos autonomía del 90 por ciento y cuánto me va a costar esto venga más teme administrativo de estamos jodidos pero bueno no se murcia por favor vale el problema de irse a américa sería que no haríamos nada con el tema de meterse de hostias contra marruecos y compañía o sea que lo suyo sería meterse de guerra contra marruecos y compañía y ya está burgueses este no está mal no pero no quiero a ver uno que no pierda nada coste de almirante menos 25% bien pérdida de inicio bien ese también se está bien no está mal superior a 30 no 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 Bueno, venga, empresas libres Y así ya no estoy en guerra con esta gente Mayor libertad esta gente, venga Hay que seguir llevándose bien con esta pontificio Si es que hay que esperar a que el papa no se cabre con nosotros Voy a invertir en esto Un 7% de convertirme en controlador de la curia A ver si hay suerte Y a ver si hay suerte también y cae esto Hostia Daría cañones Lo cual para la economía que tenemos está genial Invertimos o no invertimos Oye, yo no tengo ningún préstamo, ¿no? No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? hostia, pedazo de general me ha tocado. para entrar en guerra contra el medio mundo, eh? Dios Vaya ejército, chaval A ver, llego, ¿qué tengo que hacer? Pues a ver, ¿dónde estamos ganando más de esto? Pues Toca hacer de esto, no hay más A ver, ¿a quién más hay que coger? En Granada Bueno, vamos, genial Bien 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 ¡Gracias! Hostia, tiene una deuda que flipas, Aragón. Y Portugal es la que está creciendo a full. Y yo estoy estancado, tío. Vamos a ver si termina esto rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, legitimidad al 100. Y así no hay ningún tipo de problema. Mantenimiento del ejército afuera. Portugal está donde yo me sé. Y no me hace gracia, tío. ¡Gracias! 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 Poder diplomático. Estargeno Tres cocas Y tres vibractas Debes elegir una política nativa Asimilación nativa Represión Pues esto Vale Entonces Esta gente hay que sacarla de la reserva Y meterla aquí Y reclutar un almirante Conforme se pueda Y vamos con tres mil hombres, ¿no? Pues nada Coño, con infantería de marina Vamos a ir Y caballos Vale Ahora vamos a intentar pagar la deuda Pendiente El clero no sé qué coño hace ¿Qué es lo que se puede hacer? Vale, 125 de deuda, Aragón pues la pagaremos. ¿Francia tiene deuda? No. Está todo el mundo con deudas. A ver esta gente. ¡Hostia! Inglaterra sí que está en deuda, sí. Vale, bastantes ingresos. Esta gente, tío, de verdad. A ver si va bajando esto o se muere el papa y hay uno mejor. Bueno, si fuese yo, mejor. Vale, aunque sea dentro de poco ya... Bueno, dentro de poco no, podemos hacerlo ya. En nada. Hacer un explorador. Oh, claro. Si es que lo podemos hacer ya. Ah, coño, claro. Y esta gente de aquí... Nada. Pero este otro... Conforme tal... Que zarpe. Vale. La única guerra... Bien. Estoy transfiriendo poder comercial de Marruecos. Vale. La única guerra que podemos ganar es la de Marruecos. ¿Cuándo tenemos tregua? En el 84 Quedan aún un montón Pues esa es la guerra que tendremos Vale, entonces Esto también es la reserva de esta gente A ver Velocidad ¿Cuál era la velocidad de esta gente? Diez nudos La vibra acta Pues nada, tengo que ir con eso Y luego ya Pues Iría a otro lado Debería de bajar a Portugal O a dónde debería de bajar No lo sé Voy a guardar Vale Buah, qué ganas tengo que hacer esto Y meterle pasta ahí a eso Vale, a ver Aragón Te quiero fuerte Así que voy a No puedo pagar su deuda Vale, en cualquier caso Estamos a poco de poder Tener buena relación con los estados pontificios Y eso me explicará Grandes cosas Navarra Seguimos aumentando esto Y ahora Génova Tema militar va a estar muy bien Francia ¿Qué nivel está militar? Seis Si tuviésemos artillería Estaría genial Un saludo ¿Qué nivel está militar? Esto que se ha petado Ah no Ahora vamos a invertir para cañones Y el plan es atacar a Marrocos dentro de X años Gracias por ver el video Alianza militar Esta gente da asco Compañía mercenaria Que guapo Compañía mercenaria Enfrentarse cara a cara contra Francia Tela Compañía mercenaria Por ahora todo correcto Coño si ya puedo hacer un conquistador Aunque sea este mierda Compañía mercenaria Compañía mercenaria Compañía mercenaria Compañía mercenaria Vale Vale Eso es Marcar idea Vale Ahora si que va a descubrir el Mar Caribe Con esta gente En cuatro años Hemos terminado Vale Con esta gente 1480 qué ganas de hacer esto seguro que portugal ya no es ni 1490 ni 80 y ya tiene cosas en américa no estoy a fonseca ha muerto hostia creo que merece la pena invertir en en dos en eficiencia comercial estamos generando 14 no 13 venga y ahí a descubrir el caribe por lo demás no queremos ni guerra ni nada aquí estamos ganando de nuestra pasta tenemos la mayoría del comercio en serio lo acabo de ponerse ha muerto que huevos reputación diplomática más 2 qué fuerte que se haya muerto tío cuál es el mejor puesto 20 genová sí para mí el 480 está eso bien vale 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 vamos bien estamos a poco de conseguir esto los 100 y entonces conseguiríamos una influencia papal anual considerable aparte de lealtad en el clero lo cual nos quitaría cosas los problemas que estamos teniendo aquí no sé si es de la próxima vez y nos hacemos jaces cuánto ha invertido la gente 130 que barbaridad ya 20 igual invierto más vale ya sólo es el clero que dentro de poco también no va a pasar nada no en medio año ya está solucionado esto vale pues esto es de marrocos que hace en túnez o no puede pasar no por termecen oye termecen no está mal puedo hacer lo que quiera la verdad voy a construir una red de espionaje pero es que no no hago mucho no bueno voy a intentarlo y luego aquí navarra en nada puedo conexionarla vale las relaciones con el papa están a punto de llegar al 100 esto al gente cómo le va ah le va maravillosamente vale ya vemos aquí tierras y de hecho coño soy gilipollas vamos para allá supongo que puedo no a ver bueno porque claro tendría que hacerlo con con esta gente cuando termine de hacer su misión imagino porque a ver si esta gente puede hacer así y moverse hasta aquí pues ya está ¿no? no me gustaría perder los hombres pero aquí puedes pasar bueno lo voy moviendo aquí por ahora ya está esta gente toma tomas a ver qué pasa si yo hago aquí qué hago estas dos las quito de la reserva anda parece ser que va a salir muy bien vale genial y aquí no puedo ir no aún no me deja tampoco supongo que tengo que ir con una carabela de esas uff ¿qué tenemos aquí? ¿esta es una tribu o es Portugal? no parece Portugal la verdad no creo que me lleve tanta ventaja voy a ganar dinero eh con el tema de Sophie es la hostia lo que he hecho de que me dé poder comercial más rocos y cuando al poder comercial se le unan cosas de bonitas pues mejor que mejor vale ahora ya tenemos todos los estamentos a favor nuestra así que hay una especie de status quo maravilloso ¿cómo va esta gente? no tienen deudas ya y esta otra gente tampoco vale no tienen deudas ya y porque no puedo vale, espérate vale, ahora ahora van a poder vamos, estamos nada de ganar bastante dinero con el tema de del clero y tal vale, estamos recuperando el ejército y ahora lo que falta es vamos a liarla yo creo a ver esto es de dragón, esto es de dragón castilla vale ya es que empezaría por América sí o sí sobre todo por sitios de aquí ganancia aún no corrupción progreso de reforma gubernamental menos 25 o estabilidad joder nada, corrupción tío y ya la paliaré vale, aún no podemos salir porque nos la jugamos a que haya lío con con esto con los soldados y tal con la moral vale, ahora yo creo que ya conforme subamos vale, ya está vamos para allá vamos a colonizar venga, rápido no Joder, cómo cuesta el tema de la corrupción. Pero mira, la inflación está bajando. Todo bajando. Bien, bien. Poder militar. Estamos en nada de hacer los cañones. Y eso nos va a dar una supremacía muy grande. Desedificios, desarrollo. Unidades. Cañones. No sale aún cuánto cuesta. Compañías mercenarias. ¿Esto qué es? Ah, esto es simplemente un ejército. Crear un ejército. Ah, está guapo. Ah, mira, con el Pedro Fonseca este vamos a partir la pana, ¿eh? ¿Cuándo terminamos la guerra? Uf, aún queda un huevo. Y contra estos... También. Y esta gente, ¿qué tal? Si le ofrezco cuando tiene, ¿os qué? Vamos a tener la mejora de relaciones. Y voy a ver si esta gente quiere cuando tiene. No. A ver si yo hago así ahora. Quitar uno de estos... Dos, uno y uno. Ya se quedan veinte aquí. Poder prestigio, poder militar, prestigio. Y ya lo ganaré en el campo de batalla. Este señor. Sí. No quiere, no quiere. Ah, por la guerra. ¿Contra quién está en guerra? Contra Borgoña y tal. Vale, lo dicho. Lealtad con esta gente. Vale. Se ha petado esto, ¿eh? Se ha petado. Veamos. ¡Suscríbete! A ver, venga. ¡Ahora! Es que se había petado. Vale. Como decía, Francia, ¿contra quién está en guerra? Contra Holanda. No, ahí no se puede hacer nada. Vamos a llegar a América antes de lo previsto. Lo que quiero es ya enviar colonos, macho. Vale, tecnología. ¡Pum! Vale, chépeta de artillería. ¡Vamos! Estamos poniendo un huevo por la corrupción. Bueno, vamos a hacer 3 de cañones y con esto ya reventamos. ¿Quién es el que ha subido el 7? Francia. ¿Cómo no, tío? Bueno, pero al menos estamos en la vanguardia de la tecnología. Tengo ganas de hacer talleres y tal. Vale. Muchos indígenas. Hay por aquí. Nacionalistas en Melilla. Nacionalistas en Melilla. Joder. Bueno, vamos a ir atacando nativos y tal, ¿no? ¿O qué? Aquí lo que están haciendo estos es sufrir. Yo a esta gente lo dejaría aquí, la verdad. Vale. Perfecto, sí. Los dejo aquí. Vale. Y este barco que se suba. Vale. Tenemos rebeldes. Aquí tenemos que quitar a la gente de la reserva. Bueno, entonces tenemos que mejorar la tecnología para poder tener más alcance colonial y poder colonizar esto. Y de paso nos van a dar una pérdida anual militar inferior. Lo cual está genial. Menos mal que tenemos un pedazo de general. Y encima hay choqueos. Ah, qué bien. Vale, pues nada. Toda esta gente fuera. Y esta otra. Que descubra sitios. Vale, vamos a partir. Antes de que lleguen, siquiera los refuerzas. Vale. 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 Otro cardenal. Qué maravilla. Venga, esta voy a invertir a ver si puedo conseguir hacerme papa. Cosa que dudo, pero bueno, da igual. Esta vez me lo puedo permitir. Venga, casa. Vamos a terminar. Bueno, podría aprovechar y meterme en guerra con esta gente. No. ¿Y contra esta otra? Sí. Pero antes tenemos que reparar. ¿Y a esta gente le puedo pedir acceso militar? No. Vale, esto fuera. ¿El conquistador o el explorador? Me refiero a un buen conquistador. Coño, nos pueden dar esto un montón de información. Los de Tremezen. Coño. Oye, pues esto merece el cuerno de África. Ah, pues no. Vale, venga. Por fin. Vale, la encasecolonía al máximo. San Mayor. Y ahora... Espérate. Atacamos a esta gente. Vamos a ver si acabamos con ellos. Yo supongo que sí. Sí, no tienen ni comandante ni nada. Vale. Vale, enviamos colonos. Vamos. Vamos a ganar un montón de... Vale, ya estamos. Tema... Interesante. Interesante. Vale, a lo mejor la relación con esta gente no podría ser mejor. Y ahora el plan es... Pues nada, entrar en guerra contra esta gente, la verdad. No, 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 no. Vale. Montamos esta flota. Vale, por fin han pelado. Mira, factorías, ya podemos hacer. Vale, pero nada interesante. Entonces, vamos. Guerra contra la telemedicina. Para tomar Dara. No hace falta que venga a Portugal, yo creo. Madre mía, la de favor es que me dé Portugal, qué maravilla. No, pero esta guerra no hace falta que venga. No hace falta que venga a Portugal. Portugal, genial. Voy a construir red de espionaje en Nápoles, porque yo creo que lo que tengo que hacer es... Mira por ellos. Vale. Vale, Aragón ya me está ayudando. Puestos en Mesina se podría poner. fíjate... ¿Qué pasa? Nueva tecnología. Toma. Vale, bien. Un mejor. Un esto mejor. Vale, mi pregunta es, ¿seguimos aquí abajo un poco? Mira, aquí hay alguien. Vamos aquí. Portugal no. Joder, qué coñazo, tío. Autonomía local en Soria Qué pesaditos, ¿eh? Vamos a dejarlo pasar y ya está No, me voy a ir por más No, me voy a ir por más Bombardeo naval No, me voy a ir por más 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 Se podría hacer un intento de asalto Pero bueno, a esto le queda poco Yo creo Vale, ahí, ahí Eso quiero Vale, Portugal ha llegado ya, creo No, no aparece Portugal O sí, no lo sé Voy a intentar asaltar a ver cuántas pierdo Bueno, no está mal Antes creo que era peor No, sin embargo, asalto y ya está No, no, no estáis Vale, no, no滴 No, 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 no lo tengo Vamos a esperar un poco a que caiga su capital y cuando caiga su capital les pido Dara y que me desvíe en el... Esto, ¿no? Bueno, ya está. Transferir para el comercial, desviar comercio... No sé qué diferencia hay, pero... Bueno, aún se le puede sacar más. Vamos a ver que caiga esto y ya está. Guerra total. Bien sacado esto. Vamos a construir una red aquí. En un año ya terminamos la guerra contra estos, ¿eh? Coño, y también hay que hacer una red de espionaje. Vale, pues nada, todo red de espionajes. Oferta de paz, federada ara, compensaciones de guerra... Rehusamos. A ver si cae la capital. Y ya está. Aragón ya tiene cañones también. Pero nada está en alianza con Marruecos, ¿no? Polifian los contrabandistas. Diez años de contrabandistas. Uf, no. Esto no. Hay que detenerlos. Venga, sí. No quiero endeudarme. Vale, y ahora lo que quiero es... Hostia, su flota. Se me ha olvidado. No me da cuenta. Habrá huido por ahí. Creo. Ah, no. Mira, se ha ganado. ¿Pero dónde han acabado sus naves? No lo sé. Supongo que palmaron. Vale, a ver. No. Pues nada. Vale, cien por cien. Que me desviene el comercio Y ya está Y me den eso Si, ya está Y ya está No, por aquí se entra Vale, vale Vale, pues está ahora nuestra Ah, mira Bienes producidos Pues nos necesitan Once oficinas de enrolamiento Defensa local Vale Vale Letra Voy Bienes Ustedes Bienes Vale, a ver. Vamos a acabar la guerra a esta gente. Hostia. ¿Qué hacéis? Ah, claro, es que tenéis que volver. Joder. Ah, están fuera, creo. Por demasiado tiempo en el mar, normal. Bueno, lo importante es esto. Refugiados bizantinos. Pues sin falta lo que vengan, tío. Vale, se han conseguido salvar algunos barcos. No. 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 Ah, vale, ya están los Está gente aquí, cargándoselos Marrocos entraría Y aquí Portugal sí que me hace falta ¿Cómo que no hay que superar? Hostia Se me ha olvidado Van a estar provincial ¿Dónde? 60% en Granada Como me gusta esto de provocarles Para poder acabar con ellos Vale, Marrocos No es nada Vale 174 colonos Claro, es que no hemos llegado ni a 1.485 Y aquí estamos Crecimiento colonial Próximamente va a ir mejor Uh, puede robarme paz Vale Vale Espérate que toca aquí Hacer como mínimo uno más Y uno más Más revueltas No, 5.000 hombres Fuera Granada Navarra está con Deuda No Vale Vale, Nápoles La verdad es que Francia Está tirando para arriba No hay mal Raya con Francia No hay mal No hay mal Y si Portugal estuviese en algún lado Lo sabría Ahora que caigo O no No, no, no No hay mal A esta gente A esta gente A esta gente lo pone a llenar Sí No hay mal No hay mal No hay mal Voy a ver Voy a ver Voy a ver si mejoro la relación Con Navarra Y ya Me pongo a anexionarla A ver La que quiero mejorar Es esta Veinte Veinte necesito Veinte necesito Ya en el principio Ya en el principio puedo Apoyar a los rebeldes En el siguiente turno En el siguiente mes Voy a dedicarle a Tres Támara Vale Vale Cuanto más prevención de poder Mayor Mayor poder comercial Capricorn Con Náy Y Y Y Y Y Y Y Y Y bueno pues nada gente yo lo voy a ir dejando todo está de puta madre la verdad colonos bien aquí va aumentando esto vale esto si bien aragón con ejército no mucho pero bueno malta aquí lo siguiente es túnez dentro de poco bueno pues tendríamos declarado la guerra pero vendrían los otomanos pero vendría genova aquí y no tienen cañones vaya guerra sería para la plaza de mitija pero podría hacerse y así acabar con otro enemigo en el mediterráneo vale pues nada gente tenemos aquí las cuantas soldadas solo falta diría yo nada solo falta hacer las cosas bien y ya está esta está bien así con galeras esta es su flota no tienen una flota superior a la nuestra bueno no en principio no lo que sí que haría es a lo mejor otra carraca nada es que es mejor esto yo tengo tres y el rival tiene uno creo que es mejor hacer galeras así que nada voy a hacer tres galeras más y con esto lo dejamos gente todo muy bien la barra dentro de poco por no decir guía la vamos a poner a integrarse y después de poner la navarra a anexionar pues ya hacemos lo propio ocho días siete ha salido bastante bien gente pero lo peor lo más complicado está por llegar venimos a ver Francia de lo que es capaz pero bueno vamos a anexionar navarra prestigio cinco subiremos vale y en bien poco este mismo año tendremos las cosas bien hechas y navarra será nuestra sus soldados también bueno pues nada gente después de esto empieza la anexión de navarra que está al 10% ya y en nada vamos para allá bueno gente chao y Gracias.